¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aunque es algo que ya tengo en vídeos anteriores, pero pues al final el corte del pelo es diferente y bueno, pues hay que ir actualizando. Me habéis pedido muchísimo que haga cómo me hago las ondas del pelo, así sueltas naturales, que a mí no me gusta marcarlas demasiado, me gusta que queden así muy destrozadas. Me lavé el pelo anoche, me sequé un poco la raíz con el secador y luego el resto lo dejo que se seque al aire. Siempre me gusta lavármelo por la noche porque así de dormir me queda más lisito. Aunque bueno, realmente yo tengo el tratamiento Goa, el alisado Goa que me deja el pelo súper liso. Así es como se me ha quedado de dormir. Yo para hacerme la onda siempre me gusta antes sellarme la punta y hacerme la onda ya sobre el pelo bien. Porque como no me hago la onda en todo el pelo, la plancha que yo utilizo es esta, que es la GHD Platinum Plus. Pues estos mechones, solamente, como veis, solamente me aliso la parte de la punta. Me doy un par de pasadas para quitarle esa ondilla que tiene. Y ahora ya para empezar a hacer la onda, yo, bueno, sí que divido el pelo así un poquito en dos porque primero me hago un lado y luego me arreglo el otro. Y lo que hago es ir cogiendo mechones sueltos, ya os digo, sin divisiones ni nada. Empiezo, por ejemplo, por aquí me cojo un mechón. Así, más o menos de este grosor. Y más o menos a un poquito más arriba de la mitad, pero en el rollo voy bajando. Lo hago así porque luego lo romperé. Ahora cojo otro mechón. Y mira, hago así, doblo la plancha y de aquí la voy bajando hacia abajo. Un rollo y lo dejo ahí. Aquí. Voy a coger este. Enrollo y para abajo. Luego, aquí la parte de delante no me gusta que quede muy marcada, entonces lo hago muy suave. Sin llegar a hacer el giro entero, hago así a mitad, bajo, 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 para que quede un poquito más, para que la onda quede solamente aquí en la parte de abajo. Luego, por aquí, la parte de debajo, la hago del taquí. Y lo mismo hago en giro. Por cierto, estoy en proceso de dejarme el pelo largo. Me apetece mucho, mucho tener la melena que tenía al principio, pues hace ya tiempo, aquí en los vídeos, que llevaba mi melena larga. Pero más o menos con este color, moreno, y luego la californiana debajo. Me apetece mucho. Así que estoy tomándome también un suplemento que ayuda mucho a que el pelo crezca más rápido. Y son unas vitaminas que son veganas, llevan biotina. Y os las voy a enseñar, porque además están riquísimas. Es este botecito, son de Vitedin. Y ya las conozco de hace un montón de tiempo. Y es que, o sea, vais a flipar porque mirad cómo son. Ah, miradla. Son ositos como de gominola, están riquísimos, ¿saben? Como a frutos rojos, son verdes y naranjas. Se toman dos al día. Es que me comería el bote entero. Están riquísimas. Lo ideal es tomarlo al menos durante unos tres meses, las dos gominolas al día, y el resultado es espectacular. No solamente en el pelo, que te lo vas a ver, que te ha crecido muchísimo y más rápido y con brillo. O sea, que te va a mejorar mucho las puntas abiertas, el pelo castigado. También es para la piel y para las uñas. Lo bueno es que es totalmente vegano. Está hecho totalmente de ingredientes naturales y no tiene dióxido de titanio, que es lo que suele llevar muchos de los productos que son para el cabello, uñas y piel. La base de biotina, que la biotina es un potente activador del crecimiento del cabello. Y luego tiene más vitaminas A, C, D, E. Para que veáis un poquito más el bote, es este, Big Teddy, son veganas, vienen 60 cápsulas. Aquí vienen todas las vitaminas que tiene, aquí lo podéis ver todo. Y nada, como os he dicho, son dos al día y mirad, para que las veáis un poquito más de cerca. Mirad todas las gominolas que vienen y mirad cómo son. Veis, son ositos, ositos tal cual. Y mirad, por dentro es como una gominola totalmente. Y mirad, es sin gluten, sin soja, veganas y cruz de free. Y nada, son la verdad que una maravilla, un súper, súper descubrimiento. Y nada, buenísimo para el pelo, con muchísimo más brillo y lo mejor de todo es que crece muchísimo más rápido. Y a mí me encanta, yo lo llevo tomando ya hace tiempo y nada, sigo tomándolo. Y por si os interesa, he conseguido un código de descuento para poder dejaros en la descripción del vídeo. Os voy a dejar el enlace y el código por si alguna os interesa y queréis tomarlo para crecimiento del cabello. Os va a encantar, es una pasada, está, de verdad está riquísimo. Con esto yo creo que ya terminaría, luego las despeino. Luego aquí el movimiento sí que lo hago diferente, porque como lo hago con la misma mano, el movimiento no es igual. Entonces aquí lo hago así, en el lado derecho, que yo soy diestro, estoy con la mano derecha. Hago así y hago así. Lo hago de dos maneras. Lo hago para este lado, así. Y también lo hago desde abajo, hago así y hago el giro. Pero este me sale peor. Este no consigo todavía cogerle la maña. Me apaño más desde arriba, hago así, hago el giro y ya voy bajando. Hay algunos mechones que no los cojo, que los dejo directamente lisos por aquí debajo y me hago la onda solo por fuera. Con las manos, hago así, las rompo. Aquí también rompo todas las ondas para que queden sueltas. Luego me miro con el espejo por si hay algún mechón en medio que me haya quedado completamente recto, pues cogerlo y avisarlo. Y realmente así es como me hago las ondas diarias, rápidas, del día a día. Y por las que me sueleis preguntar en Instagram o cuando hago algún vídeo de YouTube. Porque la verdad es que nunca suelo entretenerme mucho en hacerme las ondas. A no ser que tenga algún evento especial, una boda, yo que sé, algo que hace tiempo que no tengo y que realmente no sé si pronto voy a tener algo. Porque como está la cosa, no se sabe cuándo vamos a poder hacer vida normal. Y ya para finalizar, me gusta pasarme el peine así por la raíz, para que no quede aplastadilla. Que quede con más volumen. A veces me peino también un poco la onda, para que quede más lisita. Y ya para finalizar, solamente utilizo un poquito de serum. Este es el India de Icon, que es uno de mis favoritos. Este es el de Sprite. Y hago un par de así por arriba y otro ahí a mitad. Otro por aquí. Y ya está. Este sería el resultado. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si queréis que haga más vídeos de peinados, no solamente de ondas. Si queréis, pues, peinados con las ondas. O sea, ¿qué peinados puedo hacer con las ondas? O ¿qué peinados con el pelo liso? Y ya está familia, que muchísimas gracias por verme una semanita más. Y nada, ya sabéis que podéis apoyar mi canal con un dedito arriba, dejándome un comentario. Que también os podéis suscribir a mi canal para ver todos mis vídeos. Os mando un besito súper, súper grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!